Con un contacto directo con la diáspora dominicana, el embajador de la República Dominicana en Colombia, Félix Aracena, informó del censo implementado en su gestión y mencionó a algunos empresarios de la República en Bogotá, Colombia. Llevamos unos 492 dominicanos que tenemos identificados, pero además de eso hemos hecho contacto con la diáspora de la República Dominicana aquí en Colombia y no hemos llevado alguna sorpresa, como por ejemplo el principal ejecutivo del Escoxia Bank aquí en Colombia es dominicano. El principal ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo es dominicano. Y tenemos dos dominicanos con inversiones muy robustas aquí en Colombia. El que va a Guatepe, que es un municipio de Medellín, se va a encontrar que el naviero dueño de todos los barcos que hacen los tours en Guatepe, donde está la piedra, donde está el peñón, es dominicano. Y también tenemos un operador o un trading de combustible que es bastante grande, que tiene una inversión bastante voluminosa en lo que es el río de la Magdalena, que está vinculado al combustible, que es un señor que se llama Vidal, también es dominicano. Estando en su posición y como representantes de los dominicanos, Aracena resaltó el desarrollo de Colombia. Yo podría definirlo como el país más culto que hay en Sudamérica, con un acervo cultural extraordinario y formidable. Fue uno de los primeros países en América que instituyó el Ministerio de Cultura. Y el que va por el barrio La Candelaria, la Plaza Bolívar, esa zona colonial de Cali, eso es extraordinario. Pero además de eso, los intercambios de Colombia como país, con su región, es formidable. Por eso es que nosotros decimos que, por ejemplo, Bogotá es la ciudad de los museos. El embajador deploró de las pasadas gestiones, que sostenían hasta 40 personas nombradas sin trabajar. En el gobierno del presidente Abinadepo, la diplomacia se ha institucionalizado. Antes ustedes se encontraban en una embajada que había 30, hasta 40 gente cobrando, sin trabajar. Ahora, con la rectoría de don Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, la diplomacia en la República Dominicana se ha descentado. Y por eso hay tres categorías de embajadas, la A, la B y la C. Y eso te define la cantidad de funcionarios que debes de tener en función del perfil del país. En ninguna embajada pueden haber más de cuatro ministros o consejeros, pero tampoco pueden haber más de tres secretarios. Entonces eso ha ayudado, sobremanera, a que sea decente la política de relaciones internacionales de la República Dominicana. Desde la sede central de la Embajada de la República Dominicana en Colombia, para Noticias Nacionales RD. Esta cobertura desde Bogotá, Colombia, es gracias a... Alcaldía de Gaina, Osvardo Rodríguez. Junta Distrital de Quitasueño, Antonio Brito. Carlos Rodríguez. Carlos Valdés. Alcaldía de Nigua, Jorge Carela. Domingo Cuevas Andújar. Rafi Batista Raffelo. Alexander Mateo. Alberto Méndez. Juan Benito Reyes Maniquí. Otoniel Tejeda. Miguel Vázquez. Miguel Ángel Peña Pozo. Frank Junior Guerrero. Celso Marrancini. Miguel Matos.